¿Por qué el nacionalismo y el separatismo ha llegado en Cataluña hasta donde ha llegado? ¿Cómo es posible que la sensatez no acabe de imponerse sobre ese arrodillo excluyente? Pues en gran medida por culpa de los equidistantes exquisitos, aquellos que callan, que justifican, que pretenden poner en un plano de igualdad a agresores y agredidos, los que acaban empatizando con posturas que son claramente radicales e incluso los que acaban estigmatizando a los que se rebelan contra esa supremacía. Equidistantes exquisitos es el nuevo libro de Antonio Robles que nos viene a ratificar la máxima del político irlandés Edmund Burke, quien aseguró que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada. Don Antonio Robles, ¿cómo ha llegado usted a esa conclusión de que son justamente los equidistantes exquisitos los culpables de esa situación que estamos viviendo en Cataluña? Bueno, a esa conclusión se llega por una acumulación de datos a lo largo de estos últimos 40 años. Que el nacionalismo, que Puyol apuntaba maneras desde el principio, era evidente. Que ETA agredía al Estado y a la democracia española, además de matar a personas, era evidente. Pero ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron los gobiernos de España? ¿Qué papel jugó los intelectuales orgánicos ante esas situaciones? ¿Nuestra clase, digamos, maestros, profesores, universitarios, profesores de la enseñanza, nuestros artistas que tanto predicamento tienen en nuestro país, ¿qué hicieron? Nada. En la mayoría de los casos contemplaron todo eso como o no pasa nada, o tienen sus razones, o cualquier otro predicamento que justificaba de algún modo aquello que se hacía. Pero con el andar del tiempo, eso que empezaba a ser una dejación, se convirtió en una manera de estar. Lo ha definido perfectamente lo que es equidistante, exquisito en la problemática que tenemos hoy en España. Y al final, una serie de retratos que he recogido en el libro, unos cuarenta y tantos retratos del mundo de la prensa, del mundo de la política, del mundo de la farándula, de distintos estamentos sociales, al final han pasado por ser buenas personas, por auténticos demócratas, por ser comprensivos con el mal, porque de esa manera se libraban de estigmatizaciones de sí mismos, de esa manera tenían sus contratos, de esa manera no los excluían del poder y en todo caso no les molestaban. Vale, pero eso Antonio es para no sentirse excluidos porque el rodillo nacionalista excluyente expulsa a los disidentes, solamente permite vivir en sociedad a aquellos que apoyan sus teorías. Pero estoy convencido de que algunos equidistancias exquisitos lo son, afuera de ser demócratas, querer considerar, estos opinan una cosa y estos opinan la otra, en igualdad de condiciones que debatan, cuando no está reconociendo que unos cuentan con todo el aparato y la estructura de ese aparato excluyente, mientras que los otros son borrados socialmente del mapa. Es evidente, lo ha definido perfectamente y de hecho el libro recoge a este tipo de personajes, aunque algunos de ellos que ya están retratados ahí, porque fueron retratados en otro tiempo, han rectificado, se han dado cuenta, el caso del escritor Javier Cercas, gironino, gironino, que se ha pasado hasta 2017 sin enterarse que pasaba en Cataluña, después se ha cabreado mucho y ha escrito bien, como muy bien dices, estos equidistantes han intentado justificar al agresor, han intentado estar en medio de buenos y malos y han conseguido agradar siempre a los malos, digo buenos y malos para... Sí, por clarificar y simplificar, pero sabemos perfectamente a lo que se refiere. Es una niñería, pero por clarificar. Aquellos demócratas, ciudadanos que están en su derecho de vivir libremente en cualquier lugar de España, incluido Cataluña, y aquellos otros que por el motivo que sea, sea por odio, por sectarismo o por adoctrinamiento, militan en ese otro lado y creen que cualquier persona que no opine con ellos es un enemigo. Por ejemplo, el tema del idioma, aquella persona que reivindica su derecho a utilizar el castellano en Cataluña, no tiene nada en contra del catalán, pero esos, los malos, rápidamente dirán, claro, es que quieres fastidiar al catalán, quieres hundir al catalán como lengua propia, no es eso. Es evidente, es evidente, empezaron con la lengua, había que tener un signo de distinción, empezaron con la lengua, y la manera de defenderse atacaban, es decir, cualquier persona podía decir, oiga, respeten también la mía, si estoy hablando catalán, si estoy aprendiendo catalán, si estoy dando clases en catalán, pero respeten la mía, sin embargo, el sistema te decía, no, es que tú estás en contra del catalán, tú eres un enemigo de Cataluña, tú eres un facha, en fin, toda esa porquería de cloaca, de manipulación, etc. Bueno, pues estos equidistantes tienen una característica que todavía no hemos nombrado, que tenían mucho predicamento social, que su personalidad, su influencia social y política, era muy importante, no era cualquiera. Con lo cual hacían proselitismo. Exactamente. Con lo cual, estaban dejando, con su presencia y su modo de hacer, estaban legitimando, le estaban justificando a los malos, a los que agredían de verdad, a los que eran los verdugos de verdad y se pasaban por víctimas, que en este caso son los nacionalistas. Hay muchos ejemplos. Algunas personas tuvieron tanta influencia cuando se estaba construyendo el mal, cuando se estaba construyendo este Prusés, que no fue una cosa de 2014, sino que se, Puyol lo construyó desde que pisó los pies en la Generalitat. Bueno, pues gente como Luis del Olmo, por ejemplo, desde el Radio Nacional de España en su momento y después de Onda Radio, etc., fue un verdadero paladín del puyolismo. y machacó, machacó, y machacó constantemente, de forma consciente, a todos aquellos que nos resistíamos al nacionalismo, en este caso lingüístico. Lo hizo y su trabajo lo oía todos los españoles, no solo en Cataluña, en toda España. De estos pequeños personajes, acumulados a lo largo del tiempo, se han construido las legitimaciones morales que tiene el nacionalismo. Se han hecho de caja de resonancia. Exactamente. Pero Antonio, el catalán es un hombre de seigne, es un hombre sensato. ¿Cómo es posible que hayan picado el anzuelo, se hayan tragado todo este bulo del nacionalismo? ¿Ha sido adoctrinamiento? ¿Ha sido propaganda? ¿Ha sido amenaza de muerte civil en caso de ser un disidente? Bueno, es que yo muchas veces cuando hablamos en estos términos, cuando preguntamos en estos términos, digo que es que es necesario hacer pedagogía de todo esto. Y hay que remontarse, hay que pensar que el franquismo duró 40 años. Y durante esos 40 años hubo la mayoría de los españoles que estaban muy resentidas contra el franquismo. Quienes capitalizaron la lucha contra el franquismo, tenían un plus de credibilidad ante la opinión pública cuando vino la democracia. Curiosamente, no lo hizo la izquierda, que fueron los que realmente dieron la cara durante el franquismo, en los años 60 y tal, son los pocos que hicieron algo. Sí, el Partido Comunista, porque el Partido Socialista estuvo desaparecido en Comisión. Por supuesto, me estoy refiriendo a Comisiones Obreras, al Partido Comunista, etc. Pero los nacionalistas no hicieron nada, absolutamente nada. Sin embargo, en cuanto llegue a la democracia, por arte del verígolo, se apoderaron de toda esa hegemonía moral, parecían los antifranquistas de verdad, los que habían luchado contra ellos, Puyol fue un verdadero ladino en este terreno, y acabaron convirtiendo a todo lo que era España y sus símbolos en franquistas. O sea, confundiendo la institución, la nación, el Estado, con un gobierno que hubo un momento de la historia de España, en este caso, una dictadura. Lo confundieron, y le interesaba confundirlo. La izquierda se subió a ese carro, y siguió confundiendo eso. Y se sigue confundiendo ahora. Bueno, pero es que los nacionalistas son expertos en alterar la historia. Evidentemente. También en la guerra de sucesión entre Austrias y Borbones, dijeron que en 1714 era Cataluña contra España, cuando en realidad eran los Austrias contra los Borbones, un conflicto dinástico y sucesorio que nada tenía que ver con Cataluña, en realidad. Y se ha convertido en el gran referente. Exactamente. El nacionalismo ha tenido la habilidad no solo de manipular el pasado, el pasado histórico, sino nuestro propio presente. Nuestro propio presente. El presente de los años 80, de los años 90, etc. Bueno, pues, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Pues, porque se han identificado constantemente los valores democráticos de la España constitucional actual con Franco, con el franquismo y con la derecha. Y la derecha es Franco. Franco es la derecha. Oiga, no. Bueno, la derecha es derecha, no es franquista. Eso fue cuando fue, en la dictadura. Pero ahora tenemos un régimen democrático y punto. Bueno, Convergencia Democrática era derecha. Por supuesto, pero se lo ocultaban. Igual que el Perú no es derecha. Sí, pero se lo ocultaban, por ejemplo, nunca, ya se ocuparon ellos de ello, el propio Puyol parece ser que pagaba al PP de los años 80 de catalán, allí con Fernández Díaz, para que ellos representaran la derecha, la derecha española, y Puyol, los suyos. La derecha catalana. La minoría catalana, los nacionalistas, en fin. La burguesía, la oligarquía catalana. Exactamente. Los de siete apellidos catalanes. Con lo cual nunca eran derecha, eran nacionalistas, eran catalanistas. Y con ese juego hemos llegado hasta aquí. Bueno, todo esto se podía haber denunciado. Los intelectuales podían ver teorizados sobre esto. La izquierda se debería haber opuesto. La propia derecha española debería haber opuesto. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y por eso estamos donde estamos. No ha habido ningún gobierno, ninguno, en la historia de España que se haya puesto eso. Suárez. Que meterse con Suárez, en fin, ya es casi un delito hoy. Bueno, hoy en día cada vez es más fácil meterse con él. Sí, hubo un tiempo en querido tocarle. No, pero hasta Suárez cometió errores. Por ejemplo, en educación, lo que pedía Puyol en aquel momento, en el año 80, resulta que Suárez le dio más. Otero Novas, entonces ministro, le dio lo que el propio Puyol no había pedido. Le hizo todos los traspases de educación. Error máximo, porque ahí empezó todo. Con la inmersión, la remodización, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, ya la fastidió. No entendía, Suárez no sabía historia de España suficiente para enterarse de lo que estaba haciendo. Segundo, Felipe González. Felipe González, cuando consintió, cuando indujo a los fiscales, Jiménez Villarejo, etcétera, a que se dejara ya de lado el caso Banca Catalana, cometió un error de bulto. Ahí empezó todo. La legalización de Puyol, que era en ese momento un predelincuente, pasó a ser una víctima de todo un atropello del Estado. Pero se dio cuenta de que con la prosopopeya de esconder sus vergüenzas, fundándose en la bandera catalana, atacarme a mí es atacar a Cataluña. Evidente. Y eso es lo que ha utilizado durante todos estos años esa oligarquía catalana. Decían, España nos roba, cuando en realidad quienes robaban a los catalanes eran esos ilustres apellidos de esa oligarquía catalana. Exactamente, exactamente. O sea que estamos así y no ha habido ningún gobierno español que se haya puesto firme y cuanto menos empezar a hacer pedagogía de historia, de realidad social, desnudar sus mentiras, atacar sus mantras. No ha habido. ¿Por qué? Porque había que contemplar las cosas con tranquilidad. Bueno, y porque el sistema político español hace que para tener una mayoría en el Congreso de los Diputados son necesarios los votos de pequeños grupos regionalistas a los que se hacen concesiones a cambio sin considerar que eso pueda generar un problema. Han alimentado un monstruo que ahora no saben cómo parar. Exacto. Para eso nació Ciudadanos. Nació Ciudadanos, la primera premisa por lo que nació Ciudadanos era tenemos que evitar que los nacionalistas sigan chantajeando a cualquier gobierno de España, sea de derechas o de izquierdas, con nuestra presencia. Cuando tuvimos esa oportunidad con 57 diputados, pues Ciudadanos, Albert Rivera, no hizo nada. Podía haber formado gobierno con Pedro Sánchez y evitar, no porque fuera bueno Pedro Sánchez, sino evitar que fuera malo y al final lo que ha hecho es un gobierno populista con las consecuencias que tenemos. Con todo lo peor de cada casa, tenemos un gobierno de España que está anidado por enemigos de la propia España. Es decir, buena parte de este gobierno quiere acabar con la propia nación que representa. Yo no conozco otra cosa en el mundo, no lo entiendo que se pueda hacer esto. Lo que pasa es que también es verdad que Pedro Sánchez podía hacer eso o lo contrario. Y por eso digo que si en este caso Albert Rivera hubiera hecho lo que tenía que hacer, ser un hombre de Estado y no pretender gobernar el Estado, lo que tendría que haber hecho es pactar con él. Eso es lo que pretende hacer ahora Inés Arrimadas, pero ya es tarde para jugar esa guerra. No, pero ahora ya están. O sea, ¿qué puede hacer ahora? Ahora lo único que está haciendo es ayudar. Era entonces cuando podía hacerlo, cuando podía evitar que el zorro entrase en el gallinero. Pero si ahora hay no un zorro, hay 400 zorros en el gallinero, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es legitimar al gobierno de Pedro Sánchez. No vas a hacer otra cosa y te va a utilizar precisamente para eso, para decir, mira, esta señora es dialogante, sabe pactar, etcétera, etcétera, y entonces ya dejará al PP y lo que venga detrás del PP, como los intransigentes de ultraderecha, etcétera, etcétera. Es decir, están jugando de una manera muy poco inteligente. No hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían 57 diputados y ahora están haciendo lo contrario de lo que tenían que hacer, que era combatir de verdad y desenmascarar, si es que se puede desenmascarar más, a estos dos gañanes, mentirosos, compulsivos, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesia. Antes decíamos de los españoles, a ver, reparemos un momento. Si a ti, en un negocio privado, un amigo, etcétera, te está engañando todos los días, te pide dinero porque te devuelve mañana y no te lo devuelve, te engaña con la novia, en fin, te está engañando todos los días, tú sigues confiando en él, tú le dejas el negocio a él, no, ¿verdad? ¿Por qué los españoles, que saben todas esas mentiras, porque hoy tenemos YouTubes y cosas de estas, y lo vemos todos los días, eso de la moviola que pasamos constantemente, ¿por qué los españoles no se responsabilizan de estar votando a mentirosos compulsivos? No es un insulto, es una realidad empírica. Nos han mentido una y otra, y nos siguen mintiendo, pero no porque lo diga yo o lo diga alguien, es que porque lo tenemos comprobado, por ciencia empírica, ¿por qué los españoles uno a uno no se responsabilizan de que con ese socio no harían ningún negocio, y sin embargo sí lo hacen votándole, en un gobierno que no se sienten corresponsables con él? Porque como muy bien has explicado al principio, la izquierda ya se encargó de identificar a la derecha con el franquismo, con los vencedores de una guerra civil, con el fascismo europeo, con una serie de cosas que nada tienen que ver con los partidos de hoy en día, pero que a la izquierda le ha venido muy bien cavar esa zanja para la nueva división de las dos Españas, y recuperar ese modelo sobre el que basan, ellos son los buenos, herederos de ese bando que perdió la guerra civil y que sufrieron una dictadura, frente a los de enfrente que son los malos, y a base de dibujar ese espejo, consiguen capitalizar la atención de la gente. Bueno, pues no lo sé, quizás, evidentemente eso está así, pero quizás lo que lo explique es que han convertido el debate político racional en un debate de forofos de fútbol, es decir, en el fútbol el forofo no es neutral. No, no, es de su equipo. Yo quiero que me piten penalti, aunque sea injusto, que gane y que... Le importa la racionalidad del acto, le importa nada, lo importante es participar, le importa un carajo. En este caso, en la política, ya estamos así, o los suyos o los nuestros. Cuando los ciudadanos, nosotros, somos de nosotros mismos, nos llamamos Pepe, Juanita o lo que sea, no somos de estos o de los otros. Hasta que alguien nos secuestra y nos induce a formar parte de ese clan. De eso hay que salir. Y eso es lo que parece que han hecho los separatistas en Cataluña, que se enfadan mucho cada vez que alguien habla del nacionalismo catalán equiparándolo al nazismo, pero da la impresión de que utilizaron exactamente la misma técnica. Y estos equidistantes exquisitos que hay en Cataluña los había en la Alemania nazi, que miraban hacia otro lado, que no querían ver las tropelías, que pensaban que el nazismo era el régimen adecuado que les sacaría de la crisis económica, sin pensar en lo que estaba ocurriendo realmente. Vuelvo a lo mismo, Sergio. Tú que conoces profundamente la realidad de Cataluña, ¿cómo es posible que esa sensatez, ese señ catalán, no consiga aflorar de entre todo este adoctrinamiento y propaganda? Es que han creado una burbuja perfecta. Es que hay gente que solo ve TV3, hay gente que solo escucha Cataluña Radio, hay gente en la Cataluña Interior que su alcalde es separatista, su periódico local es separatista, su radio local es separatista, la asociación castellera es separatista, el club de los que hacen pirotecnia es separatista, su club social es separatista, todo es separatista. Entonces, si tú ya no eres separatista, aunque no lo quieras, o te callas o te quedas, o pasas a ser un muerto social, un apestado. Con lo cual, entre los convencidos y los que no quieren líos, hace que en buena parte de Cataluña solamente, ya no digo ser un patriota, solamente disentir un poquito, pasas a ser un héroe. Y el heroísmo es una cosa complicada, muy cansada, muy trabajosa, y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y claro, si sales de Barcelona a Tarragona y poco más, es ser un héroe. Tú piensa, ayer mismo un amigo mío me mandó una foto de Altafulla, de un pueblo costero, se supone que tienen que ser más abiertos por el turismo. Tiene una estelada en medio de un mástil a la entrada del pueblo. Eso ocurre en centenares de pueblos de Cataluña. Ya no la señalas, sino una estelada que es una bandera ilegal. ¿Qué pasa? Eso es que el alcalde la ha puesto y los vecinos se han callado. Y la policía lo tolera y la Generalitat lo apoya, porque ustedes saben que la Generalitat actúa con un sectarismo y un doble rasero absolutamente escandaloso. Le vamos a poner un ejemplo. La Generalitat de Cataluña ha decidido expedientar al arzobispado de Barcelona por el funeral celebrado el domingo en la Basílica de la Sagrada Familia por las víctimas del coronavirus. Así anunció ayer el presidente catalán, Quim Torra, que aseguró que la ceremonia no estaba autorizada. Eso contrasta con el hecho de que la Generalitat haya incentivado que se abra la Sagrada Familia a las visitas del público, llegando a registrar la presencia de 1.200 personas el sábado y 900 el domingo. Cifra que multiplica las 470 que asistieron al oficio del cardenal Juan José Omeya. Quim Torra cargó contra la ceremonia religiosa, pero no contra la visita de turistas. Y se le notaba que lo hacía como venganza nacionalista. Escuchen. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Emilia no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Cataluña. Ah, o sea que era venganza porque el cardenal no se había puesto de nuestro lado. Bueno, es que hay dos cosas muy claras. La primera de todas es que me hace mucha gracia que puedas sancionar a 150 personas por ir a una misa en recuerdo de las víctimas, cuando tres días antes, cuando soltaron a los presos políticos en la sede de Omnium y en la sede de Esquerra, en todas partes, había centenares de personas, los mismos o más que en la Sagrada Familia, juntándose de manera ilegal porque no podían estar allí. A esos no les sancionan. También te digo una cosa, yo respeto mucho a la iglesia, yo respeto mucho a la jerarquía católica, pero es que en Cataluña hay docenas de iglesias con esteladas y con símbolos de separatistas y el señor Omeya se ha callado y lo permite. Por lo cual, cuando te calles, ¿qué ocurre? Que te encima, encima se rían de ti y cuando más haces una misa digna por las víctimas, encima te sancionan. Cuando tú permites lo que estás permitiendo en toda la iglesia, buena parte de las iglesias de Cataluña. Iglesia de San Medir, en la carretera de Sanz, en el barrio de Sanz, pancarta de presos políticos desde hace años y no la quita nadie, una pancarta que es más grande casi que la pantalla que tienes detrás. Es que, Antonio, la parte de la iglesia catalana, al igual de lo que ocurría con la iglesia vasca, ha jugado a una extraña connivencia en los últimos años con este tipo de radicalismos. Bueno, ETA nació en un convento. ETA nació entre los púlpidos, efectivamente. Y en Cataluña, en buena medida, el nacionalismo se ha nutrido de sacristías. La barriada de Montserrat. Eso sí, eso sí. Olvidan, muy pronto, que cuando entraron las tropas de Franco por la Diagonal, al final de la guerra ya prácticamente, todas aquellas monjas, todos aquellos curas que estaban literalmente en una situación desesperada, le agradecieron a esas tropas la liberación de los que le estaban haciendo el mal. Es curioso que ahora, en esa locución que habéis puesto de Torra, se ve claramente la animadversación que tienen contra todos aquellos que no respetan ni a la iglesia que tanto bien le han hecho a ellos. Que son ellos. Que en buena parte la iglesia catalana, no todos, pero en buena parte, aunque cueste a algunas personas católicas admitirlo, en buena parte, son los más nacionalistas. Puyol siempre ha estado con la iglesia más nacionalista. Montserrat es un centro del nacionalismo. La Asamblea de Cataluña empezó por ahí. Quiero decir, la locución que habéis puesto denota que este señor es un resentido que, con cualquiera que no haga la santa voluntad del nacionalismo, debe ser excluido. Y el señor Omeya, en este caso, debe ser excluido. Sin embargo, aquellos arzobispos, Osona, de tal, que han estado con el nacionalismo, no solo en eso, sino que le dan la Cruz de San Jordi. A muchos de ellos les han dado. El doble rasero del que siempre les hablamos del nacionalismo y esa impunidad con la que los dirigentes de la Generalitat de Cataluña han actuado, por ejemplo, al conceder ese tercer grado, o esa semilibertad, a los presos condenados por sedición. Bueno, pues resulta que el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha aceptado hoy mismo suspender el tercer grado aplicado desde hace dos semanas a esos condenados por sedición. Lo ha hecho a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona que pedía la suspensión inmediata de esa semilibertad que obtuvieron nueve de los dirigentes separatistas condenados por el Supremo el año pasado. Eso afecta a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuchart. Quedan fuera de la decisión los exconsejeros Cumbergents, Josep Rull y Jordi Turull y la republicana Dulós Bassa. Asimismo, en el caso de la expresidenta del Parlamento, Carma Forcadell, será el juzgado de vigilancia penitenciaria número uno el que deba pronunciarse. Pero por lo menos alguien tiene la impresión de que les ha parado los pies. Ha puesto pies en pared diciendo que es una impunidad absoluta que saquen ustedes de la cárcel irregularmente a esta gente porque instituciones penitenciarias de Cataluña dependen de la Generalitat. La Fiscalía, la de Barcelona, ya desde la época del 1 de octubre y antes del 1 de octubre, siempre intenta hacer su trabajo. El problema no son los fiscales, los fiscales que están a pie de terreno que quieren que se cumpla la ley y que quieren que los golpistas cumplan su pena. El problema es cuando desde distancias mucho más altas se intenta jugar con la ley para que tus socios de gobierno estén contentos. Pero hay mucha gente, por suerte, en la justicia, en la Fiscalía, que quiere hacer su trabajo. Y menos mal. Y menos mal. Porque si no fuera por gente como ella, como estos, seguramente ya no solamente estarían en la calle, sino que encima posiblemente se estarían riendo de nosotros cada día. Y como mínimo, se van a poder reír, pero van a tener que esperar unas semanitas más. Y es muy importante que la impunidad no llegue. Insisto, la pena ha sido corta, los van a soltar más pronto que tarde, pero que al menos, que al menos, que al menos tengan que cumplir la ley estrictamente. Menos no. Y ojalá cumplan más. Quizás para entender un poco de lo que ocurre en Cataluña, tenga que recomendarles este libro. Exquidistantes, exquisitos. ¿Recuerdan ustedes aquella máxima de Martin Niemoyer, falsamente atribuida a Bertolt Brecht, de primero vinieron a por los comunistas y yo no me preocupé porque yo no era y al final no quedaba nadie? Quizás una manera de conjurar esos demonios, sea leer equidistantes, exquisitos. Don Antonio Robles, tengo que felicitarle por este libro, que me parece un auténtico manual de supervivencia ante ese rodillo nacionalista que nos han querido imponer. Y una manera de entender qué razón tenía Edmund Burke al decir que el mal avanza porque los buenos no hacen nada. Exactamente. Los silencios de la gente decente, de la gente que tiene capacidad de influencia social, nunca son ni deben ser justificados. Y en España se ha justificado todo eso porque ellos no han hecho nada. Se han convertido en cómplices. Si no hubiera habido tantas personas, tantos equidistantes, por compromiso, por interés, por lo que sea, nunca hubiéramos llegado a esta situación. Cada vez que se mete la Alemania nazi por ahí, los años 30, el nacionalsocialismo, la gente se pone muy nerviosa. Y es verdad porque utilizar un mal tan absoluto como el nazi puede banalizarlo. Pero cuando tienes la seguridad empírica de que han sido mucho más eficaces en la propaganda, en el control de la mente, los Goebbels catalanistas que los propios Goebbels del nacionalsocialismo, porque aquellos utilizaron la fuerza, la violencia, no solo la propaganda. Aquí han utilizado literalmente la comedura de coco. El adoctrinamiento más absoluto. El adoctrinamiento desde la más tierna infancia. Y están consiguiendo dos generaciones que nos están poniendo en la picota la propia nación. Por eso es importante este libro. Antonio Robles, enhorabuena. Libro, equidistantes y exquisitos, con prólogo de Albert Boadella, más que recomendable. Y muchísimas gracias por haber querido venir a presentarlo a los intocables. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches.